Hola, no me caí, está bien culé y es de Canon, pinche Canon es bueno, que les digo, pero en fin, pinche música para pinches nacos, pero bueno, vamos a continuar, vamos a poner el tema para mi amigo de El Tintorero de USA y el tema se llama Amame en silencio Amame en silencio y no digas nada Nuestro saludo es para Coyita de Chocolate, para la pequeña Lau, para Mune Susan, para Lucita la Coqueta, para Dulce, para la señora María Estrada, para Cary Rodríguez, para Nere, para Vicky, para Nerovillo, para Juanito de Rumba Caliente Amame en silencio y sin compromiso Para el Drácula Para el Loretta de Changó Para el de Cernos Para Aserio y Desmadrosa Para Fer el Bono Para Juanito Cortés Que lo Nuestro es Coyito Para el Dierton Loco Para el Dierton Loco También para... Este amor solo ha sido castigo Por amarnos tanto y tanto Para el pinche polis una pachurro Y así Aquí, 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 señora Mabel Pérez Sabemos que es una locura Amor Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien que no quiso amarte como yo Mas sin embargo yo tanto todo soy sin verdad Parte de Mabel Pérez Esta pinche escritorero Solo lo menos de la llegué Así que tú Amame en silencio como yo lo siento y no digas nada Es algo diferente, esto es prohibido en su castigo Pero nos amamos Lléname de besos pues tenés Entendido Tomás Molina ¿Entendido qué? Amame lentamente En silencio Ay como me duele no hablar contigo Y no sabes cuánto duele no escuchar tu voz Y no tenerte junto aquí conmigo es un martirio y no lo aguanto Mira qué tontería Cómo ha cambiado mi razón de vida Por quererte tanto No sé si no mereces Pero yo te sigo amando Mira qué tontería Yo he besado tantas bocas Quise darte celos A ver si me amabas Y así me gustabas Y así me gustabas Pero ya ha sido tarde pues Ya tengo otro querer Alguien que me ha dado lo que tú tanto me digabas Y a pesar de todo Yo te sigo amando Yo te sigo amando pero sé que tú también Te recordarás No soy fácil de olvidar Te recordarás Hoy no soy fácil de olvidar Pero te quiero y esto es un castigo Y esto para mi carnal Tintorero Pero yo te voy a dar lo que tú tanto No soy fácil de olvidar Si no tarde ya tengo otro querer Me quito Por los vividos del ayer Y aunque no Que te burles Y te rías Y la neta Mira ellos se me declaran No sé qué es lo que tú también Es que también si estás loco Pero bueno Ay Bueno David Está bien No se lo digo No te preocupes cabrón Se llama el tema Para los carreros de tu carreros ¿Cómo dicen? Se llama Ámame en silencio En silencio Así es la diferencia El grupo que más gira el pinche f... Controversia Eva No te preocupes No sé cual Y está para sonido sonero Para sonido almanegra Tú me reclamas Estas sonido similar Los besos que una vez nos dimos Estas sonido Y ya éste no es muy fácil no te vas Y para Nicho y mi rumba caliente Y para Nicho y mi rumba caliente Para Juel Aguilar Estaba así, Jejoel No te guachaba güey, pero bueno bienvenido a Dice Sí Para darle bienvenido a mi amigo güey Para Emilio Jaramillo, Eva González, el bisquecito para Don García Para David Teja, Conchita Cortés Para el Cosín Casillas 35, Polinor Segura Para Sonido Sonido, Omar Reyes Para mi carnalota, el oriente, ya que debo un temita, recuérdame cuál es Que te quedas de ver pinche oriente Para el Ludovico de Tepito, cachetes de un rayo Me quedan los recuerdos de mi vida hace años Así, amame, a pesar de todo, decir No sé que tú también, siempre es lo mismo Odicio para el pinche cachetón de Ohio Y sería para el pintorero de Tepito, amame en silencio Para David Teja, Conchita Cortés Los besos que una vez nos dimos No son fácil de olvidar Y ya verás que no son fácil de olvidar Les busco un temita para todos ellos, señora Mabel Pérez, con mucho cariño Ok Y para mi amigo de Sonido Tejano Y para mi carnalote también de Nubo Guerra Sí, señor Saludos también para Juanito Reced A Oscar, mi amigo El Pajarito Bueno, pues se acabó Hasta ahí llegó la grabación esta mañana Vamos a poner el siguiente Para mi amigo el este Tintorero de USA Déjame, déjame por aquí Tenéis un temita para mi amigo este